Guerra, guerra y más guerra. Estaba tolerando a las hiedras porque hacían bonito, pero es que de repente se han desmadrado de una manera que aquí ya no se podía entrar, era un peligro. Y hemos empezado a quitar hiedras por todos los lados, se habían comido varios pinos, les estamos limpiando ahora, estamos repartiéndolo, bueno, estamos haciendo una limpieza de poda este invierno, como además no tenemos público, no nos interfieren en que tengamos montones de maleza por aquí tirada por el suelo de la poda. Ya la recogeremos después, ahora vamos a dárselo la hiedra a las cabras y a las ovejas que les gusta mucho, ya les hemos dado algo, pero vamos a darles más. A ver chiquitinas, que sois pocas. Estos no son ni la mitad de aficionadas que las cabras. Las cabras lo están paladeando. No quiero que me dejéis nada, ¿eh? Eso lo quiero limpio mañana, como decía mi abuela, no quiero que quede nada en el plato. Así que chiquitín, a trabajar ahí, a trabajar. Venga. Hay algunos de los pequeños de este año que son preciosos. Allí hay una rubia que tiene una hija rubia como ella. Y hay unos chiquitines que uno va a crecer poco, muy poco, y lo vamos a dejar para macho. Ahora se entretienen ahí, van poco a poco comiendo, comiendo, y haciendo lo que hace ese, reciclando. Vamos a ver a las últimas. Venga, no os distraigáis, que vemos un de paz. Mañana no quiero que quede nada ahí, ¿eh? A comérselo todo. Se lo hemos colocado ahí. ¡Hombre, cuernitos! Estos cuernitos, ya la conocerán a cuernitos. Pues es la cabra preferida de mi sobrino Lucas. Entra con ella y cuernitos va, que la acaricie enseguida. Bueno, ya habían desayunado, pero ahora tienen para merendar y para cenar y para desayunar mañana. Bueno, seguiremos con la poda, que estamos en invierno y vamos a aprovechar ahora, que no molestamos a nadie, para arreglar todo el zoque. ¿Tenemos árboles para podar? ¡Uf! Ni se imaginan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.